Este oso negro fue rescatado el pasado mes de octubre, gracias a un reporte al 911 que alertaba de la especie sin vida. Sin embargo, la esperanza apareció cuando las autoridades detectaron signos vitales. Tras la revisión, encontraron una fractura en el antebrazo izquierdo, un golpe en el ojo a la altura del pómulo y con poco peso. Estaba el ejemplar fracturado en cuatro partes, entonces los médicos de la facultad decidieron intervenirlo quirúrgicamente. Es un caso único en su género, es decir, que a nivel nacional no se tiene conocimiento de que alguna dependencia de gobierno haya realizado este tipo de atención. La especie fue trasladada a la sala de pequeñas especies de la Facultad de Veterinaria e Isotécnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde le realizaron una radiografía para determinar los procedimientos a seguir. Finalmente se le programó una cirugía de cuatro horas de duración para introducir una placa que uniría los fragmentos y un clavo intramedular. Es un ejemplo de coordinación con nuestra máxima casa de estudios, en este caso con la Facultad de Medicina Veterinaria, donde se cuenta con un convenio de colaboración para poder realizar este tipo de cosas. El biólogo Manuel Musquiz aseguró que es un caso de éxito de un ejemplar de fauna silvestre de vida libre. Luego de cumplir dos meses en el área de observación y rehabilitación postoperatoria del Parque Fundidora, el joven oso negro mostró una rápida recuperación, comenzó a comer adecuadamente y al no presentar inflamación en las zonas operadas, podrá regresar a su hábitat natural. La radiografía final indica la osificación completa, por lo que procedieron también a retirar el clavo intramedular y así brindar un espacio de integración de 72 horas. Luego de este plazo, podrá ser liberado en el municipio de Salinas, Victoria, a la altura de la cuesta de Mamulique. Tenemos programada su liberación para el sábado, el próximo sábado. Vamos a liberarlo conforme a la ley. Lo que marca la ley es que el ejemplar tiene que ser liberado en la zona o cercano a la zona donde se encontró y en este caso es hacia el norte de la zona urbana. Serán autoridades de Protección Civil, Profepa y de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León. Quienes cumplen con el protocolo de liberación el sábado por la mañana, se espera puedan seguir monitoreando de manera satelital para conocer el desplazamiento del ejemplar. Con imágenes de Roberto Elizondo, Fernanda López, Noticias 28.